¡Hola! 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 Llegando y compartiendo y comentando. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal mi campanita? ¿Les gusta esta? ¡Comenten pues! ¡Oh! Tengo también esta. ¡Hola! 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 Llegando y compartiendo y comentando. ¡Huevos días! Yo comí bien muchos huevos hoy. Tengo bien muchos huevos. Miren. ¿Quieren ver ustedes cuántos tenga? Espérenme. Miren. ¿Cuántos huevos me trajo la gente? Son de gallinas ponedoras. Miren. Son huevos de gallinas ponedoras. Ok. ¡Hola! ¡Hola! Entonces, todos los buenos días comienzan con huevos. ¿Sabían ustedes esto? Así que huevos días. ¡Hola! ¡Hola! Todavía tengo mi garganta, ¿no? Un poco adolorida por gritar tanto en la misa de sanación y liberación. Para este fin de semana tengo yo una sorpresa para todos. Conseguí yo una agua bendita especial de Lourdes, de la Virgen de Lourdes en Francia. Muy milagrosa esta agua bendita, súper, súper perrona. Esa no es solamente perrona. Esa sí es mamalona. No. Googleen ustedes Lourdes. No. La aparición de la Virgen María en Lourdes en Francia hace más de 150 años y muchos, muchos, miles de milagros han sucedido a través de esta agua bendita súper especial, poderosa para que todos ustedes vengan este fin de semana voy a tenerla para todos ustedes en la parroquia de la Divina Misericordia en Las Vegas, 3844 Meadows Lane no Meadows Lane, sino Meadows Lane cerquita del Meadows Mall en Las Vegas los espero a todos ustedes sábado y domingo, los voy a estar esperando el domingo celebro yo cinco misas cuatro en español y una en inglés a las nueve de la mañana en español a las once y media en inglés a la una y media en español a las tres y media en español y a las cinco y media en español para que todos ustedes vengan vamos a hablar hoy del amor hello, hello como amar a mis seres queridos muchos de ustedes tienen muchas mujeres que los rodean pero ¿quién es aquella a la que desprecias mucho? ¿a cuál mujer desprecias más? ¿a cuál mujer insultas? ¿a cuál mujer le mencionas su madre? ¿la bajas pa' abajo? ¿a la compañera del trabajo? ¿le haces todo esto? ¿a tu supervisora? ¿a la comadre? ¿a la vecina? ¿a la concuña? no a tu esposa a tu mamá a los que más amamos les hacemos más daño en esta vida a los que más amamos dañamos más les hacemos caras feas antes que una persona mata a otra con una pistola ya la ha matado miles de veces con la lengua con el desprecio con el maltrato por eso hay tanta violencia doméstica se habla mucho de las pistolas que matan pero ¿qué tal la pistola de tu lengua? muchos vienen conmigo y me dicen padre tú dices que hay que confesarse pero yo no he matado padre ¿o no? ¿no has matado? ¿con los insultos? mencionarle la madre a tu esposo a tu esposa quitarles la energía nos maldecimos por eso se llama maldecir ese es el trabajo principal del demonio y ustedes participan en el trabajo del demonio maldiciendo maldiciendo la biblia dice solo hay que decir las buenas cosas que los hombres tienen que escuchar nada de esto de le voy a decir sus verdades tu esposo todo el día en el trabajo donde quiera en la en el mundo está escuchando sus verdades de ti tiene que escuchar las buenas cosas el amor ternura compasión el amor es servicial hay que servir el que conoce a dios lo sigue como muchos que vienen a la iglesia son grandes seguidores de dios porque lo conocen hasta conocen la biblia y de que les sirve no como hablan de los demás desprecian tiran insultan juzgan pero el que ama a dios le sirve y le sirve a dios en su hermano la madre teresa de calcuta le preguntaban muchas veces madre un reportero que le que le estaba haciendo una entrevista y la vio a ella tratar con tanta ternura y compasión y amor a los más pobres del mundo a las personas con lepra tirados en la calle y ese reportero le dice a madre teresa de calcuta yo no haría lo que tú estás haciendo ni por un millón de dólares y ella lo mira a él y le dice pues yo tampoco pero yo lo hago a cristo mateo capítulo 25 en la biblia lo que hacen ustedes a uno de estos pequeños míos lo hacen a mí cristo dijo santa teresa de ávila no tiene otras manos menos las tuyas no tiene otra boca menos la tuya no tiene otra lengua menos la tuya no tiene otros ojos menos los tuyos no tiene manos menos las tuyas tú tienes que ser la presencia de cristo en la vida de los que te rodean mucho se habla de adorar a dios mientras que dios está allá pero que tal adorar a dios que está presente en tu esposo en tu esposa en tus hermanos en tus hijos mucho ustedes besan imágenes vienen a la iglesia no 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 virgencita no no te amo no jesucristo te amo le dan besos a cristo en la cruz y lo que sea y la imagen de dios que es tu esposo como lo tratas a el quieres ver a dios mira a tu esposo adoran a dios allá pero que tal adorar a dios en el cuerpo suyo que es tu esposo porque nosotros somos el cuerpo de cristo tu esposo su cuerpo de el es el cuerpo de dios no puedo amar yo a dios a quien no veo y odiar a mi hermano a quien veo si dices tú que amas a dios pero desprecias o odias o guardas rencor a un hermano tuyo eres un mentiroso dice la biblia cuando yo estaba en el seminario todos los sábados íbamos a un asilo de los vagabundos de los homeless y una vez estoy yo en el carro con un compañero del seminario y sas que suena el teléfono le contesto yo a otro vato del seminario y le digo oye que tal que hubo que hubo carnal estamos hablando nosotros y este me dice que está haciendo yo le digo nosotros vamos a darles de comer a los homeless a los vagabundos en el asilo de los vagabundos y en eso que sas para el carro mi amigo que estaba conmigo en el coche y yo le miro a él y le digo que hubo carnal con otras palabras más fuertes que no puedo decir yo ahorita que hubo pues campeón y él me dice tú no vas al asilo de los vagabundos a darles de comer a ellos porque se da de comer a los perros y a los gatos tú vas al asilo de los vagabundos a servirles de comer al ser humano se le sirve al animal se le da de comer y ustedes ahorita están diciendo el padrecito tiene mucha razón y regresa tu esposo todo el día todo chambeado de todo el día en la chamba entra a la casa y tú lo miras a él y que le dices viejo siéntate te voy a dar de comer y le avientas la tortilla que calentaste en el microwave para no quemarte las uñas postizas que te pusiste de la tienda de dólar ni siquiera las carientas en el comal por 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 huevona en vez de decirle bienvenido mi rey siéntate mi amor mi cariño bienvenido soy tu servidora mi amor corres a la refri agarras la chela bien congeladita que le estabas congelando la destapas se la sirves y le dices mi rey soy tu servidora hasta le quitas los zapatos aunque le hieden las patrullas eso es servir es fácil portarse bien en la calle o en el trabajo porque te pagan pero en la casa es otra cosa cuánto maltrato la palabra bendición viene de la palabra en latín benedicere bien dicho cuando bendecimos nosotros decimos buenas cosas como cuando yo les digo a ustedes que huelen bonito aunque traen perfumes de la tienda de dólar ok no no aunque los abrazo yo a ustedes y les digo ay que bonito te pintasteis ay que bonito te pintasteis ni se sabe la vieja pintar para nada no no se ve horrible y todo eso no le deberían de enseñar cómo pintarse y todo eso no se compra lápiz labial en la tienda de dólar se están luciendo en las quinceañeras destapándose vieron ustedes las pechugolandias que me vienen en las quinceañeras o en las bodas no puedo creer cómo vienen ahorita la nueva moda es que se pongan las nalgas vieron a la nalgona que vino vieron ustedes la nalgona que se puso las nalgas le inyectaron las nalgas el silicona en las nalgas y se le estaban pudriendo y casi la desnacharon a ella la desnalgaron a la pobre por mensa de ir a ponerse las nalgas y alguien le dijo agarra el aceite del padre Adam y ella se puso y se salvó las nalgas pero bueno le vieron las nalgas a ella ahorita la nueva moda no las nalgonas así no tienen nalgas así yo me digo que con esas nalgas te tiras un pedo hoy y lo escuchas mañana se tiran un pedo hoy pero se escucha mañana no pero cuando estoy yo enfrente de las personas uno a uno digo ay te luciste no te ves bonito como te quiero te amo besos no así esa es la actitud que edifica a la persona no tirarle como si un niño está jugando y rompe un juguete y la mamá en vez de recoger el juguete no porque es un niño obviamente que le hace no que le dice mira lo que hiciste bruto inútil y el niño se esconde en sí mismo le mata la energía eso es lo que hacen ustedes compartan ahorita hello hello llegando y compartiendo muchas personas tienen que muchas personas tienen que compartir todo eso yo estoy viendo los comentarios aquí Victoria dice que eso es actuar con hipocresía no mi amor eso es actuar con mucho mucho amor no hay que tirar a las personas ustedes viven sus vidas así diciendo le voy a decir su verdad y así se tiran ustedes creen que tienen familiares mensos ustedes tú crees que tu esposo es un estúpido que no sabe o sus hijos ustedes creen que son estúpidos que no saben que están haciendo mal cada persona tiene conciencia adentro de ella es una voz de Dios que te habla que te dice si estás haciendo bien o mal yo no le tengo que decir a la nalgona que se puso nalgas que ella hizo mal ella lo sabe de que me sirve decirle las mujeres descotadas cuando vienen enseñando los pechugas que les voy a decir ya en medio de la quinceañera o de la boda o de lo que sea la voy a poner en vergüenza si ella todo no vienen no con minifaldas y todo el tiempo así andan estrechando así estrechando las nalgas las las minifaldas porque hacen eso porque saben que han hecho mal que están enseñando todo como los voy a poner en vergüenza como el otro día que enfrente de mí en plena misa de las nueve de la mañana vino una muchacha y se sentó enfrente de mí y abrió las patas así y no traía calzones en vez de ponerla en vergüenza miré para arriba de nada sirve quítense ustedes esto de tratarse mal ustedes en nombre de la verdad se tratan mal porque creen que tienen hijos estúpidos tu hijo sabe si está haciendo mal de nada te sirve que le vas a decir no tienen hijos mensos ustedes el amor cambia no las palabras mi abuelita rezaba por mi abuelo por 44 años no le decía y su amor de ella lo cambió muchos de ustedes creen que ustedes tienen más poder que Dios Dios es todopoderoso si Dios puede mover montañas él puede mover un corazón chiquito les falta confiar y orar san francisco san francisco de asís dijo predica el evangelio todo el tiempo solamente cuando es necesario usa las palabras sólo cuando es necesario usa tu lengua usa las palabras tu vida debe de predicar el evangelio tu manera de ser de tratar a la gente aprendan ustedes de mí como yo trato a las personas yo amo a todos no que estoy fingiendo o algo así simplemente me muerdo la lengua para no bajar a la persona porque yo estoy llamado a edificar no a destruir dice la biblia el demonio viene a destruir es como un ladrón que viene a robar y destruir yo he venido Juan 10 10 yo he venido a que ustedes tengan vida y vida en abundancia ¿por qué tratas con tanto desprecio a tus seres queridos con el maltrato se habla mucho de las pistolas que matan pero qué tal la pistola de tu lengua disparas balas que matan a tus seres queridos y ya que son muertos en el cemeterio o en la funeraria hacen ustedes un show y yo tengo que ver eso y traen floreros grandes para su madre y en vida ni la pelaban en la vida no pelaste a tu madre pero ya que está muerta le compras floreros grandes llévale floreros ahorita llévale flores ahorita chocolates ahorita no cuando no cuando ya está muerta ya es demasiado tarde cuánto darían ustedes para pasar tiempo con sus seres queridos que ya se han ido y ya es demasiado tarde qué es lo que nos cela la gente más en el infierno los que están en el infierno qué es lo que nos celan a nosotros un solo minuto porque no tienen tiempo ya para cambiar su decisión en la vida no le llevaste flores a tu madre pero ahorita ya que se murió no estás haciendo un show tú crees que ahorita ella muerta le importan tus flores que no le llevaste cuando estaba viva le valen madre las flores a tu madre que le llevas al cemeterio que no le llevaste cuando estaba viva cuando estaba viva como la tratabas eso no no les gusta escuchar esto de qué le sirven las flores en el cemeterio ahorita llévale a tu esposo ahorita a tu esposa ahorita no cuando se muere besala ahorita besale la mano ahorita a tu madre no cuando se muere hacer un show de amor y cantar no con Juan Gabriel amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos y y esa misma gente cómo se portaba con ellos cuando estaban vivos yo crecí viendo a mi papá maltratar a mi mamá la golpeaba la maltrataba la despreciaba mi padre también mi abuelo golpeaba a mi abuelita yo crecí viviendo eso primero con mis papás después de que ellos se vinieron a estados unidos también y cuando vivía yo mi niñez en polonia veía lo mismo mi abuelo maltrataba a mi abuela la insultaba le mencionaba a su madre lo que hacen ustedes y porque lo hacían porque no las amaban no por su erroneo entendimiento del amor cuando mi abuelito estaba agonizando nada lo calmaba estaba muriéndose del cáncer y las enfermeras decían ya no le podemos dar más morfina porque se va a morir no lo vamos a matar nosotros con más medicina del dolor ya no le podemos dar más y todos mi mamá en el cuarto todos tratando de confortar a mi abuelo en su agonía y nada lo podía calmar hasta que entró mi abuelita lo tocó en su cara le agarró las manos lo besó y le dijo su nombre con tanto amor le dijo stashu 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 dijo mi abuelita y era lo único que lo calmó se calmó mi abuelo con el amor él sabía y sentía su amor y también él la amaba pero no sabía cómo demostrar ese amor él siempre decía a mi abuela yo lo escuchaba te doy techo te doy de tragar te doy todo como dicen ustedes no cuando vienen a verme a mí que dicen padre yo no sé por qué mi vieja se quiere divorciar de mí tiene todo le do le di una troca a ella bien perrona tiene una casa mamalona mirele las lonjas como traga no hasta la saco yo a comer de vez en cuando al Taco Bell la saco de comer o al KFC o al pollo loco y yo no sé por qué se quiere divorciar de mí le das todo y no le das nada no andes andas diciendo tiene comida tiene todo y vienen conmigo y yo me digo a mí mismo dice le doy todo a mi vieja y se quiere divorciar de mí y yo me digo a mí mismo ese güey no entiende nada obvio no le voy a decir en su cara hoy es güey no seas güey no entiendes por qué te quiere dejar bruto porque la descuidas trabajas 14 14 horas pasas más tiempo en el trabajo que con ella llegas todo gediondo a la casa y se metes a la cama con ella todo asquerroso gediondo apestoso todo te hiede con las patas sucias hediondas oliendo a pacuso saben ustedes del pacuso no de patas cola y sobaco y te metes a la cama y que le dices volteate vieja y sas con razón que ella está en el chisme buscando que alguien le hable bonito que le tire piropos porque tú no lo haces y sorpresa que tienen otro en el trabajo le hablan mejor a tu esposa que tú en la casa amar no es dar amar no es dar amar es abrirse vienen conmigo a punto de divorciarse y se están desgreñando enfrente de mí en la oficina no una pareja que vino conmigo yo digo no eso no va a funcionar le dije a él salte para afuera te me sales para afuera y a ella también te me sales para afuera porque se están desgreñando le digo a ella tú salte primero y empiezo yo a hablar con él y él me empieza a contar su niñez sus abusos que lo abusaban sexualmente y yo lo miro a él y le digo se abrió más y empieza él a llorar profundamente enfrente de mí y yo lo miro a él y le digo y tu esposa alguna vez en la vida ha visto esas lágrimas y él me mira a mí y me dice no y nunca las va a ver nunca las vio y nunca las va a ver esas culebras otro wey por eso se están divorciando por eso se están divorciando porque no hablan no se han abierto por no abrirse no se conocen ustedes viven de apariencias por qué me aman tanto muchos de ustedes a mí no por qué me aman tanto se han preguntado porque yo me abierto con ustedes soy vulnerable lo que ustedes no hacen en sus familias en sus matrimonios yo no tengo calzones ay no 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 les voy a mostrar porque yo vivo mi vida con ustedes sin calzones amar es abrirse lo que no hicieron mis papás por eso se divorciaron lo que nunca hizo mi abuelito hasta el final de su vida no cometan ustedes los mismos errores ábranse para los que más amamos a ellos tenemos menos tiempo no han visto ustedes eso no nos conocemos hablas más tú con tu campeón con el camarada en el trabajo que con tu esposa nadie viene conmigo y me dice padre adam yo no sé amar dime cómo amar por eso deben de compartir ahorita esto no llegando y compartiendo hello hello llegando y compartiendo si yo me estoy dando el tiempo de hacer este video ustedes deberían de compartir y esta página de la que me están viendo con la flechita azul es mi única página del facebook no tengo más páginas yo esa con la flechita azul y con más de dos millones de seguidores es la única página del facebook que tengo yo lo demás no son míos tengan mucho cuidado porque hay muchos estafadores que los quieren robar y confundir por eso aquí es donde debes de seguirme donde hay la flechita azul y donde hay más de dos millones de seguidores las demás son chafas piratas llegando y compartiendo ¿por qué nadie viene conmigo y me dice padre Adam yo no sé amar todos hablan de sus problemas pero no hablan de la falta de saber amar ¿por qué ustedes tanto me quieren a mí? ¿se han preguntado eso? porque en mi vocabulario no existe la palabra no en mi vocabulario no existe la palabra no digo yo ahorita no puedo cuando alguien quiere algo lo hago más tarde después espérate un poquito pero no tengo yo la palabra no porque no soy negativo decir no es ser negativo el amor comienza cuando te das cuenta que el otro es diferente y que no va a ser como yo y pasar tiempo con tus seres queridos ustedes tienen que pasar tiempo con sus seres queridos las personas vienen conmigo a decirme que trabajan por sus hijos 12 o 14 horas padre yo trabajo para mis hijos yo trabajo para mi esposa no tú no trabajas para tus hijos tú estás huyendo de tus hijos tú no trabajas para tu esposa tú estás huyendo de ella huyendo no no trabajando para ellos huyen ustedes huyen de sus hijos no trabajas para los hijos sino huyes de ellos huyes de la casa tienen casas bonitas pero hogares podridos ustedes nunca pasan tiempo en sus casas lujosas que tienen muchos casa grande pero nunca tienen tiempo para pasar tiempo en ella de qué te sirve tus hijos solamente van a tener ocho años una vez en su vida cuatro años una vez en su vida y tú te estás vendiendo al trabajo los primeros cristianos eran también judíos no solamente guardaban el sábado judío sino también el domingo de la resurrección o sea descansaban dos días porque el hombre no está hecho para trabajar el hombre está hecho para Dios esos comunismo decir que el hombre tiene que trabajar mi abuelito cuando yo y mi abuela y mi hermano nos alistábamos para ir a misa los domingos era la parte del partido comunista en Polonia él siempre nos tiraba a nosotros burlándose de nosotros diciendo mi trabajo es mi Dios mi trabajo es mi oración y tenía 61 años cuando le diagnosticaron cáncer del colon y dónde estaba el partido comunista en ese tiempo dónde estaban sus amigos de las parandas en ningún lugar los que estaban a su lado era mi abuelita y nosotros y la iglesia al final de su vida no en un martes le diagnosticaron cáncer y el siguiente domingo yo lo veo todo bien vestido y le pregunto a él y tú qué haces tan bien vestido qué estás haciendo y él me dice es que voy con ustedes a misa hoy porque lo que ningún partido comunista le podía dar le dio nuestra fe y eso era la esperanza porque no sólo del pan vive el hombre y de eso están equivocados ustedes pudriendo sus familias que le voy a dar todo a mis hijos en cuestiones materiales y no les dan nada ustedes nada ahorita nosotros estamos viviendo las consecuencias de un muchacho de 18 años que mató a 19 niños en Ubal de Texas y después lo mataron a él también murió él en 2019 vino una familia conmigo porque su hijo de 14 años se suicidó se ahorcó en el garage en la cochera y vinieron conmigo porque no estaba bautizado y querían que yo les bautizara a su hijo muerto obviamente no se puede bautizar a los muertos y después de eso los veo a ellos en cada evento de la iglesia en cada misa en cada estudio bíblico me acerco con ellos y les digo y ahorita porque ustedes tanto se han convertido en cucarachas de la iglesia que hubo no porque tanto vienen ahorita ustedes que pasó y la mamá me mira a mí y me dice es que lo estamos haciendo nosotros para nuestro hijo lo estamos haciendo nosotros nuestro hijo porque él llevaba dos años pidiéndoles ir a la iglesia dos años y ellos siempre lo miraron a él y le dijeron lo que ustedes les dicen a sus hijos no tenemos tiempo estamos demasiado ocupados si estás demasiado ocupado para Dios eso significa que estás demasiado ocupado tienes que recuperar la conciencia y comenzar de nuevo para cambiar tu vida y la vida de tus familiares Cristo pasó 30 años viviendo en la casa de Nazaret con María y José solamente tres años trabajando afuera de su casa por cada año trabajando afuera de la casa pasó diez años santificándose en el seno de la familia con José y María así que tu vida privada tu vida de la casa tu vida familiar es diez veces más importante que tu vida del trabajo y ustedes viven al revés y yo sé aquí en Estados Unidos ustedes piensan que van a poder en contra del trabajo porque los gringos los utilizan a ustedes se aprovechan de ustedes les dan más y más trabajo y ustedes piensan que no van a poder van a van a poder en contra del trabajo que les va a faltar porque en sus países no hay cuántas cucharas tienes cuántas cucharas tienes se come con una no con dos permítanme pausa y volvemos abro mucho yo tengo mi garganta muy seca esto no va a funcionar nadie me ha regalado tequila esto no no puede déjenme ver a lo mejor si tengo algo de tequila quieren ver tengo que ok no es que tengo que tener cuidado porque tengo aquí en mi casa mis calzones tirados ok y necesito tener cuidado ok con esto pero esta es mi cocina ok a ver si tengo ok alguien me regaló ok ay dios si ocupo poquito ok no me van a perdonar ustedes ok porque es lo único que me remoja la garganta para poder hablar con ustedes y la gente es muy gacha conmigo no me regalan ok la gente es muy gacha y de tanto que hablo ya voy a poder hablar ay donde están mis limones ay y esta es muy buena a ver si tengo limones la culpa tienen ustedes porque me emociono mucho no la culpa tienen ustedes ok si a ver si tengo limones quieren ver lo que tengo en mi refri ok tengo aguacates no tengo cebollas tengo queso de cabra miren tengo queso de cabra no no tengo limones ay ay carnal no tengo limones no es de lo único que tengo que tener cuidado es que no les quiero mostrar mis calzones sucios que tengo tirados ok porque no me dio tiempo de limpiar ya me siento mejor ya me siento mejor mucho más mejor mire tengo mi sanbenito esta es mi familia aquí ok mis sobrinos oh quieren oh déjenme enseñarles otra cosa ok esta es mi abuelita que está aquí ok que no vean lo que estoy leyendo ok este soy yo hola hello hello ok esta es mi madre también no bien ok pero bueno a ver oh esto es cuando estaba yo en el seminario como me veía yo que piensan ok esto es también de los tiempos en el seminario aquí pesaba yo 325 libras para los que no creen pero hay mucha gente hocicona que no cree no hablan por hablar miren esto es cuando este también soy yo miren ya ven este soy yo bien buchón no bien buchón bien buchón así dicen ustedes verdad bien buchón ahí estoy donde están las yo quería mostrarles unas fotos oh aquí están oh miren quiero enseñarles estos ok a ver ok este soy yo mi hermano y yo yo soy el más chiquito esto es en polonia ok lo ven ahorita comenten pues porque no están comentando no me veía yo este soy yo y luego esta es mi mamá y soy yo yo y mi hermano así teníamos nosotros la casa ven son unas fotos que tengo a ver adivinen dónde estoy yo aquí este es mi papá mi mamá y estamos nosotros enfrente de un lago ok dónde estoy yo porque no están comentando ok este ok y luego miren siempre era bien dragón este soy yo también en polonia en un cumpleaños mis compañeros de la escuela cuando estaba yo chiquito me ven en el facebook también qué tal mi cara no me puse manteca esta mañana la crema ah pero no he terminado todo lo que les tengo que decir ya me remojé la garganta con la tequila estoy un poquito más relajado les puedo seguir tirando quieren o no quieren que les siga tirando o no porque no han compartido este live tampoco ok oh my god necesito pedir un uber ahorita no pero de veras hasta estoy tomando antibióticos para mí mi garganta tengo una que me agarré en méxico ok sí porque yo agarro todo de méxico me encanta todo de méxico ok vieron vieron los huevos que me trae la gente ok 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 bueno seguimos con lo que tengo preparado para ustedes a ver si voy a poder les dije que este fin de semana tengo esta agua bendita especial donde está de lourdes para todos ustedes ok para todos todos ustedes ok les tengo fabuloso los quiero mucho a todos ustedes porque no están comentando no hay gente ahorita va a haber mucha gente persinada que va a decir oh está mostrando que está tomando tequila un trago no la botella el problema no es un trago de tequila te ayuda no a remojar la garganta el problema es que la gente se toma toda la botella como una cerveza no es el problema también tengo cerveza no si quieren ver espérenme les voy a mostrar ok espérenme ok ok miren tengo ahorita les muestro saben de cual quieren ver de cual tengo miren tengo mis negras y a todo el mundo va a decir que al padre adam le gustan las negras pero pero también las prietas hay que ser normales el problema no es una cerveza o dos hasta todos los doctores dicen que la cerveza te ayuda a limpiar los riñones ok no el problema es que ustedes no se las limpian ustedes se las lavan ese es el problema que ustedes no se limpian sus riñones ustedes se las lavan ese es el problema están entendiendo por qué no están comentando por qué no comentan no entiendo eso si yo estoy aquí interactuando con ustedes ok no padre usted no es fácil qué significa eso no es fácil no emilia está no cuando me van a hablar háblenme claro ok salud padre échale bonitos recuerdos no hay como la familia ya ven que estoy viendo sus comentarios ok vamos a ir con lo que les tenía yo preparado cuántos niños darían todo para que la mamá los sacara a caminar pero ella tiene que limpiar la casa lavar la ropa cocinar mi mamá tenía todo el tiempo en el mundo cuando yo estaba creciendo vieron ustedes las fotos que les mostré mi mamá no son los bonitos recuerdos que yo tengo de mi niñez en Polonia que mi mamá tenía todo el tiempo en el mundo para pasar conmigo pero tengo yo muy malos recuerdos en Estados Unidos yo cuando llegué a Estados Unidos no mi mamá trabajaba dos trabajos en Chicago trabajando para una familia judía bien ricos eran bien ricos nunca tenía tiempo para pasar tiempo conmigo nunca yo me crié solo en la calle ¿saben? en Estados Unidos por eso tengo tan malos recuerdos mi hermano mi hermano de la soledad y de los problemas en la casa comenzó a usar drogas en Estados Unidos no en este pueblo rascuache no aquí no aquí vivíamos nosotros felices bien pobres no aquí mi mamá tenía tiempo para nosotros aquí mi madre tenía tiempo en Polonia pero en Estados Unidos no en Estados Unidos puro trabajo y trabajo y trabajo y es cuando yo me refugié en la comida por eso llegué a pesar 325 libras ¿cuántos niños darían todo para que su madre les tenía tiempo para pasar con ellos? pero ella trabajando los niños ocupan que ustedes pasen tiempo con ellos que les dediquen tiempo ¿cuántos el domingo hacen todo para no pasar tiempo con los hijos? limpian la casa lavan la ropa cocinan todo hacen para los hijos y los hijos abandonados con los juegos violentos o su teléfono o la pornografía peor la pornografía las pandillas los crían la droga la calle los amigos me duele mi corazón yo era yo yo era ese niño yo me crié solo en Estados Unidos me duele mi corazón viene el niño de la escuela y quiere hablar del sexo y la mamá que le dice cállate de eso no se habla aquí es lo más sucio le dicen ustedes a sus hijos y para pelearse con sus esposos lo hacen enfrente de sus hijos pero para besuquearse hasta con la lengua lo hacen a escondidas me duele mi corazón el error número uno en criar a los niños es no hablar de todo con ellos porque mientras hablas con ellos de todo eso significa que ellos tienen cierta distancia a eso lo están pensando pero no lo están escondiendo y ustedes que les dicen muchas veces no quiero escuchar de esto de tu boca hay que hablar mis amores hay que dialogar eso de decir tienes que portarte bien entonces en la casa se va a portar bien y en la calle se porta mal porque tanto no yo tengo que escuchar que ustedes les dicen a sus hijos pórtate bien no es menso tu hijo o lo es comenten ustedes no si te quieres portar según mal pórtate mal en la casa mi hijo yo te amo tal y como eres la vida la vida no es de portarse bien y mal en la calle la vida es de portarse bien y mal en la casa también que se sienta bien cómodo en portarse mal tu hijo en la casa en frente de los papás porque les enseño yo esto del trago de tequila o la cerveza porque sus hijos deben de saber que si quieren probar algo de esto que lo hagan en frente de ustedes no a escondidas cuando tu hijo quiere probar una cerveza que lo haga en frente de ti y no en la calle hablen ustedes de todo con sus hijos hablen de que nadie tiene derecho de tocarlos en sus partes íntimas y si se sienten incómodos que alguien les hizo algo en la escuela o con alguien donde sea que les digan a ustedes de todo hay que hablar de todo no me duele mucho mi corazón porque ahorita tenemos nosotros esto que niños de 12 13 14 años están saliendo embarazados porque nadie les habla del sexo nadie y eso no deben de escuchar en la escuela en la casa con ustedes que se sientan cómodos en hablar muy bien pues que dios me los bendiga a todos ustedes no los quiero muchísimo a todos ustedes y estoy bloqueando aquí a una hocicona no a todos los hocicones los bloqueo los quiero mucho a todos ustedes gracias por estar conmigo saben no dense el tiempo de venir este fin de semana a la iglesia el 4 y 5 de junio tengo agua bendita de lourdes que les conseguí en botellas para todos ustedes es una agua bendita muy milagrosa pónganse ustedes a googlear agua bendita milagrosa de lourdes en francia muy milagrosa para todos ustedes que voy a estar yo no dando a ustedes todo este fin de semana para que se den el tiempo de venir los amo mucho a todos ok vengan 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 y no se dejen estafar ustedes yo solamente tengo una sola página del facebook y una sola página del youtube ok una sola página del facebook y una sola página del youtube tengo yo ok no tengo más ok solo una sola página del facebook y una sola página del youtube tengo yo no tengo más en el facebook está la flechita azul y más de dos millones de seguidores Para que sigan esa página y no otras, ¿ok? Porque van a estar publicando allá varias cosas, estafándolos en muchos, ¿ok? Yo no voy a andar averiguando quiénes son buenos y quiénes son malos. No, 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 no. Solo deben de seguir los míos, ¿ok? Porque tenemos mucho problema con esto, de los estafadores y ladrones que se quieren aprovechar de ustedes. Me duele mucho mi corazón todo esto, ¿ok? Bueno, otra vez me está doliendo la garganta. A ver cómo me va a ir este fin de semana, pero ya me tengo que ir a la iglesia. Los amo mucho a todos ustedes, ¿saben? De veras. Y no porque me tomé un trago de tequila, sino de veras. Los amo mucho. Y me importan mucho cada uno de ustedes. Mucho, mucho, mucho. Vengan, vengan. No, y si me van a traer tequila, no una rascuache, porque no la voy a tomar. Ya vieron que yo tomo de la buena, ¿ok? No de algo rascuache. También me gusta mezcal, ¿ok? Porque yo vivía en Oaxaca y allá no tomábamos tequila, sino mezcal, ¿ok? Hola, padre. Disculpe, ¿cómo se usa el sobre de sanación? ¿Cuál sobre de sanación? Sí, no puedo reírme. Se inventan ustedes cada cosa. Sobre de sanación. Sanación. Es mi paquete. Añades agua bendita exorcizada a más agua en tu casa y la tomas. Se lo das a tu viejo para que se le quite lo cap... Lo... Iba a decir una cosa. Es la tequila. Pa' que se le quite lo pentonto, ¿ok? ¿Ok? No, la sal también. Cominas con más sal en tu casa cuando estás cocinando, ¿ok? El aceite te lo untas en donde te duela, ¿ok? No, por favor. El otro día, ustedes, miren, ustedes tienen esa maña de pensar que todo, para todo que, de lo que están padeciendo ustedes, alguien les hizo un trabajo. Vino conmigo una señora y me dice, ¡Padre! No, me han hecho un trabajo y yo vine para que tú me ayudes a quitar eso. Y yo, ¿pero qué le está pasando, señora? Cuénteme. Y ella me dijo que en su pepa tiene unas bolitas, ¿ok? Y yo le digo, ¡Señora! ¡Usted ocupa un ginecólogo! ¡Usted tiene que ir con un doctor! Y ella me dice, ¡No, padre! Es que me han hecho un trabajo. Le dije, ¡Sí! Tu esposo te hizo un trabajo, ¿eh? Cuando se fue con otra y después te trajo la enfermedad veneria a tu casa. No que todo es un trabajo, ¿eh? Tienen que ir con doctores a revisarse. Estoy harto de escuchar que tienen trabajos hechos, ¿ok? Bueno, si estás con Dios y tienes un trabajo encima de ti, de hechizo o brujería, se quita todo eso con lo de Dios. Así funciona mi paquete. Te inyecta la fe, la energía bendecida, exorcizada, para mover tu corazón, a sacar todo eso diabólico. ¿Están entendiendo? Para todo, ustedes ven trabajos. Me hicieron un mal. Me hicieron un trabajo. Me arde la pepa, entonces me hicieron un mal. Padre, quítame eso. ¡Yo no soy ginecólogo! ¡Ginecólogo! ¡Ve con el ginecólogo! Eso le quiero decir a las personas cuando vienen conmigo. Así gritarles, pero no puedo, ¿ok? Enfrente de ellos, siempre les trato de explicar. Mira, eso de que te arde la pepa, no es que te hicieron un trabajo, ¿ok? Es, a lo mejor tienes una enfermedad o algo así, ¿ok? O ya con la edad, no, hay varias cosas. Con la menopausia, no sé, se te seca la onda. ¿Por qué tengo yo que enseñarles estas cosas? Nunca en el seminario me dijeron, sexólogo vas a ser, ginecólogo vas a ser. Nunca me dijeron eso. ¿Por qué? Dejen ustedes de culpar para todo el demonio. ¿Saben por qué la gente culpa tanto al demonio de todo? Porque no se quieren ver en el espejo. Es fácil culpar a otro. Me va mal, entonces el demonio tiene la culpa. ¿No, chula? O sea, por favor. ¿De qué están comentando aquí? Jada Foreman dice, Peppa Pig. ¿Qué significa eso? No entiendo. ¿No que dicen ustedes de la parte íntima de la mujer, la pepa? Eso me enseñaron cuando yo vivía en México. Nosotros en México decimos eso. Me dijeron que eso es como, no es algo vulgar. Porque yo no quiero ser vulgar. Porque toda la gente me dice, es que dijo eso. Es vulgar. ¡Pero ustedes lo dicen! Si no quieren que yo diga algo, pues entonces dejen de enseñarme las cosas. Ay, ustedes. Ay, ustedes. Los quiero mucho. Josefina dice, saludos de Virginia. Sí, amor. Saludos. Muchos besos. Mojados. No, tengo mis labios secos. Necesito mojarlos. La garganta seca, labios secos, significa vivir en Las Vegas. ¿Ok? ¿Saben a cuánto tengo yo la casa? ¿Quieren ver? A mí me gusta el calor. A mí me gusta el calor. Ah, miren. Les voy a enseñar. Vamos para que vean. Miren, así tengo yo mi casa. 81 y 85. No, a mí me gusta 85. El aire acondicionado no se me prende hasta que llegue a 85. Y eso no es algo fingido porque apenas no se me ocurrió mostrarles. ¿Ok? ¿Ya ven? A mí me gusta el calor. De Las Vegas. ¡Vengan a verme! ¡Dense el tiempo! Aquí los espero a todos ustedes. ¿Ok? Sí. ¿Qué come el padre? Bueno, ¿quieren ver por qué? Ok. Aquí estaba comiendo. Ok. Todavía no he limpiado. Porque iba a decir. Ok. Estos de hoy. Son huevos. ¿No? Por eso es el amarillo. ¿Ok? Aquí me siento yo y como. Alguien me dio una tarjeta del Starbucks. Voy a comprarme un café. Son buena gente conmigo. No como otros. Ok. ¡Ay, señor! No quería mostrarles lo otro. Cuando estoy cenando me gusta una copa de vino. ¿Ok? También. ¡Una copa! No toda la botella. ¿Me he tomado toda la botella? No. Es que la gente. La gente habla. Ay. Lo único que no quiero es que vean ustedes mis calzones tirados. Eso no quiero que vean. Yo no tengo chacha. A mí nadie me. A mí nadie me. A mí nadie me. Me. A mí nadie me. Me hace el quehacer en la casa. Yo me hago mi propio quehacer. Sí. Yo me hago mi propio quehacer en la casa. Ajá. Ay. Alguien me dice. César dice. No soy religioso ni voy a la iglesia, pero yo fuera a su iglesia. Bueno, pues qué bien. Pues vente a visitarme. Muchas personas vienen conmigo. Me visitan. Padre, ¿necesita una chacha para ir a limpiarle? No. No, muchas gracias. No. Son muy, muy interesadas. De veras. Yo tengo una experiencia muy mala de esto. Un amigo mío que es sacerdote en Sacramento, California. Él tenía una chacha que le hacía el quehacer de la casa. Y ella en su baño encontró una crema para el Culiacán Sinaloa. O sea, ese del Preparation H. Cuando tienes hemorroides, ¿no? Ella le encontró esa crema. Esa pomada. Le encontró la pomada, ¿no? Y ella se fue al grupo de oración de la iglesia y les dijo a todos. ¡El padre está bien enfermo! Y todos mirándole a ella. ¿Pero qué tiene? Y ella dijo, es que tiene hemorroides el padre. Dijo ella, tiene hemorroides. Tenemos que orar por el padre porque tiene hemorroides. Y todo el mundo le estaba diciendo a él que están orando por él porque tenía hemorroides. ¿Saben qué son hemorroides? O les tengo que explicar. ¡Comenten, pues! ¿Saben qué son hemorroides o no? ¿Se imaginan ustedes? Hay mucho peligro en esto. Me habló él a mí. Me dice, ¿qué hago? Le dije, mira, diles que hay personas que se ponen ese Preparation H, esa crema, ¿no? De los hemorroides debajo de los ojos para que se les quiten las bolas. No, debajo de los ojos. Pero le dije, ¿qué vergüenza tienes? Si traes hemorroides, diles que te estás echando la pomada de los hemorroides y qué tiene, ¿no? Pero la quería despedir él a ella. Le dije, no, no la despidas, pobrecita, no, bienvencita. No la despidas. Nomás explíquele que esa es la última vez que ella entró a tu cuarto. Para que no te juzgue, no, lo que tú tengas en allá, ¿no? Entonces, yo no quiero que alguien me venga y que me esté viendo mis calzones o X cosa. Y luego diciendo, oh, el padre tiene calzones chiquitos. O tiene calzones medios. O tiene calzones largos, ¿no? Mientras que yo siempre digo que ando sin calzones. No, es que muchos de ustedes temen a los espíritus malos. Deben de temerle a los seres humanos. Los seres humanos nos hacen daño. No los espíritus allá flotando. Los espíritus se apoderan de los seres humanos. ¿O no? Salúdeme, no chachas jamás. Yo nunca he tenido tampoco. Prefiero estar sola. Con mi esposo. Él me ayuda. Pues no estás solo, sola. Tienes tu esposo que te ayuda. ¿Eh? Padre, ¿qué es el Sabbath day in the Bible? ¿Ok? El Sabbath day es el sábado. Que tiene que descansar. ¿Eh? Porque Dios mandó a que descansemos. Cansemos. Padre, no grite. Me asuste. Porque ustedes me sacan de onda. Por eso grito y después tengo problemas con la garganta. ¿No? No me hagan enojar. Entonces no voy a gritar. ¿Ok? Sí, padre. Eso es muy doloroso. ¿Qué es muy doloroso? ¿Los hemorroides? No sé. No tengo. ¿Ya ven? Mi garganta. Mi pobre garganta. Ay. Padre, le pido que me haga una oración de sanación. Estoy muy enferma. Claro, mi amor. Vente. ¿Ok? Aquí a Las Vegas. Te espero. Te voy a imponer las manos y todo. ¿Ok? ¿Les gusta que les hago estos videos o no? ¿Por qué están? ¿Por qué no están comentando? Y compartiendo. Si no compartan, no comentan. Me están desanimando ustedes en hacer más videos. Buenas tardes, padre. Saludos de Oaxaca. Saludos. A toda mi gente bella. Amén. ¿Les sirvió algo este video hoy? Hola, padre. Saludos desde Chile. Saludos. Me han venido a ver muchos de Chile aquí. Hasta que encontré un padre de los míos. Sí, mi amor. Flor. Por favor. Ah. Qué bien. Hello. 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 Llegando y compartiendo. ¿Ok? Por favor. No. Tienen que compartir. Eso me anima más. Y comentar. Y ponerle un like. ¿Por qué no están poniendo un like ustedes? ¿Por qué no están poniendo un like ustedes? ¿Ok? Y seguir mi página oficial del Facebook. No las chafas. Tiene que tener la flechita azul. Y más de dos millones de seguidores. Y más de dos millones de seguidores. Y solo tengo una página del YouTube. No tengo más. ¿Ok? Es arroba fatherfradamcotas. No. En YouTube. ¿Ok? Nada más. No. Tienen que tener mucho cuidado. Porque hay muchas personas que se quieren aprovechar. Y después pedirles donaciones o otras cosas en mi nombre. Y se dejan pasar por mí. Tengan mucho cuidado. ¿Ok? Los amo mucho. Vengan a verme. Aquí en Las Vegas. En la Iglesia de la Divina Misericordia. 3844 Meadows Lane. ¿Ok? Cerquita del Meadows Mall. No Meadows Mall. Los amo mucho. Déjenme darles una bendición. Amén.